El dios de los perros Suscríbete y deja tu like Saludos amigos, bienvenidos a su canal El dios de los perros Y en esta ocasión Quiero hablarles un poco acerca de un criador De American Pitbull Terrier De México Quizá mucha gente de otros países nunca lo han escuchado Y bueno, era entendible Porque lo mismo que mucha gente del ambiente No son famosos O no les gusta ser famosos Y bueno, el señor del que les hablo Tenía un trabajo algo delicado Entonces, pues era discreto Era prudente Les hablo del señor Jorge Manzano Que en paz descanse Y bueno, aquí también quiero darle su reconocimiento al señor Porque para mí fue un muy buen criador Y algo que quiero resaltar mucho Es Su Su manera de criar Es que a él le gustaban mucho los perros atigrados Sí, como ustedes ya saben El American Pitbull Terrier no se cría ni por color Ni por Puro pedigrí Ni por cómo se va a ver Pero el señor Jorge Sí hacía mucho énfasis en los perros atigrados Tanto era su énfasis Que a él le gustaba cruzar atigrado con atigrado Él me decía Que bueno, él cruzaba perros atigrados Con atigrados Porque el atigrado Era la combinación perfecta Entre el perro negro Y el perro rojo Entonces Él hacía mucho ese tipo de cruzas Perros rojos Con perros negros Y a él le gustaba escoger los perros atigrados Sí, porque él estaba convencido Que Ese perro atigrado Tenía lo mejor De Ambas Sangres La sangre roja La sangre negra Entonces Él por eso le gustaba Cruzar mucho Entre atigrados Y le gustaba mucho El perro de poder El perro que era buen cazador Por esa razón Yo también hago Ese énfasis en él Porque Creo que se salía De la crianza tradicional Realmente Los criadores De American Pitbull Terrier No están cruzando ahí Por Por Fenotipo Por color Ese es como que El criador promedio Pero el señor Manzano Sobresalía En eso Porque Pues a él le gustaba Tenerlo todo Sí Tanto genética Como Fenotipo Como Buenas cualidades Y era Una persona muy seria A mí Se me hizo una persona muy seria No lo traté tanto tiempo La verdad Lo traté un par de años Y es alguien que Yo creo que si el día de hoy viviera Quizás sí me Daría la oportunidad De entrevistarlo Pero pues Desafortunadamente Pues falleció Era alguien muy muy exigente Con sus perros Muy selectivo Y Yo quiero compartir esto con ustedes Porque Sé que muchos de los que me ven Son de otros países Quizás la gente de México Sí lo Lo conoce bien Pero Gente de España De Perú De Ecuador Argentina A lo mejor es la primera vez Que escuchan algo sobre él Y como les digo Es normal Porque Pues a él no No le gustaba ser conocido Aparte Por su trabajo Eran temas delicados Y pues bueno Ahora que Él ya no está Pues les cuento Un poco sobre él Un perrero De muchísimos años También Que bueno No les sé decir La cifra exacta Ahorita De cuántos años Tenía en el ambiente Del American Pitbull Terrier Pero sí tenía Varias décadas Tenía varias décadas Y pues bueno Desafortunadamente Se nos adelantó Tenía perros Muy buenos Perros muy durísimos Durisísimos Los buenos cazadores Que Sí Te dejaban impactado A mí me Me tocó En alguna ocasión Ver una perra Y Era una cazadora Innata De una Boca Descomunal No recuerdo Ahorita el nombre De la perra Pero Muy buena Muy muy buena Realmente Hacía su trabajo Rápido Sometía a su presa Y Y no soltaba Y A eso Súmenle La gran boca Que tenía Pues obviamente Le facilitaba Mucho las cosas Una perra Muy inteligente Pero bueno Aquí concluyo El video Amigos Quizá yo no les puedo Decir tanto Del señor Jorge Porque como les digo Conviví poco tiempo Con él Pero La gente Que convivió Con él Seguramente No me dejarán Mentir Que era Un muy buen Perrero Y también Era una persona Muy estricta Muy selectiva Y pues bueno Que Que descanse En paz Donde quiera Que esté Nos dejó Muchas enseñanzas A muchos Y pues Una verdadera Lástima Pues ya no Contar con él Creo que Es otro De los Perreros Importantes Que hubo En México Como les digo Quizá no tan conocido Pero siempre Trabajando en pro Del American Pitbull Terrier Y bueno amigos Aquí dejo el video Aquí también Seguiremos Trabajando en pro Del American Pitbull Terrier Y pues Espero que Que sigan Conociendo un poco Más acerca De los Criadores de México Perreros Que No siempre Quieren ser conocidos Por una infinidad De razones Que ellos tienen Y se respetan Pero que sin duda Merecen estar ahí En el salón De la fama En el salón Del American Pitbull Terrier En el salón De las leyendas Del American Pitbull Terrier Así que Saludos De las leyendas De las leyendas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.